Vamos Colombia Le cantan a la paloma, le cantan al gavilán Y no le cantan al burro, que es un tremendo ejemplar Si el burro está preparado, listo para funcionar Cuando se acerca la burra, esta se pone a temblar El burro tiene traición, le dijo un niño a su mamá Fíjate esa inflamación, que no se le pegue a papá Ay mi niño, si tu padre tuviera esa enfermedad Yo sería muy feliz, cuando lo fuera a curar Por eso no te preocupes, ni te apliquen, ni te aburran Que la inflamación del burro, se la rebaja la burra ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Le cantan a la paloma, le cantan al gavilán Y no le cantan al burro, que es un tremendo ejemplar El burro está preparado, listo para funcionar Cuando se acerca la burra, esta se pone a temblar El burro tiene traición, le dijo un niño a su mamá Fíjate esa inflamación, que no se le pegue a papá Ay mi niño, si tu padre tuviera esa enfermedad Yo sería muy feliz, cuando lo fuera a curar Por eso no te preocupes, ni te apliquen, ni te aburran Que la inflamación del burro, se la rebaja la burra Señoras y señores Apareció el burro Y está inflamado Tremenda inflamación El burro se detiene Levanta las orejas Olfatea Mira pa' un lado Mira pa'l otro y ya Vio a la burra La burra levanta el rabo Caracolea Se queda mirando al burro Y corre El burro la persigue La burra corre El burro la persigue La burra corre El burro la persigue Se pagó la burra El burro y la burrita se fueron al monte un día El burro estaba inflamado La burra que corría El burro y la burrita se fueron al monte un día El burro estaba inflamado La burra que corría Su entrenamiento La burra 5% de la burra La burra se守 cayendo Como estamos haciendo informado El burroytto